Ya me enteré lo de Fernanda. ¿Fernanda? ¿Qué pasa con mi enamorada? ¿Inamorada? ¿Pero no te choteó? Ya no importa. En el dolor, hermanos. Este no sabe, este es nuevo. Vamos, vamos, te voy a contar. Te voy a contar, vamos, vamos. Te voy a explicar. Fernanda y yo inventamos todo este pleito porque nuestras familias no se soportan. ¿Tú lo sabes? Claro, claro, claro. Vivimos un amor así a los Romés y Julieta, pi. Ah, entonces todo fue mentira. Claro, ella se muere por mí, hermano. Pero no tenemos la culpa de que nuestras familias se odien. Esa vaina me da rabia, hermano. Claro, por eso inventamos todo este escándalo y esa nota. ¿En serio? Claro. Mira, además, te lo juro, por lo más agravo que tengo. Por mi abuela, por mi abuela. Ya está todo planeado, ya está todo planeado. Nos vamos a casar en un pueblito de la sierra, ¿sí? Pronto nos vamos a escapar. ¿Ah, sí? Claro, hermano. Me ama. Soy su adoración. No puede vivir sin mí. Soy el único hombre en su vida. ¿Ah, sí? Sí. Sí, güey. Antes de que estén. Ya, Fernanda, mejor me voy. Pero si estamos solos, Fabricio. Por eso mismo después llega tu papá o el mayordomo belicoso y tu abuela me da miedo. Tienes que entender que tu familia me pone nervioso, Fernanda. Ay, ya, ya. Está bien, entiendo. Pero ahora no estamos en tu casa. Así que te voy a dejar algo para que te acuerdes de mí. Este... No, gracias a Dios. Joelcito, Joelcito. Mío. Joelcito. Tú eres el único hombre en su vida, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué es el año? Mi corazón está lleno de retazos. Te encargaste de serlo mi peor. Pues, ¿no es que se moría por ti? Sí. Sí, sí, claro, claro, claro. Solo que... Solo que lo está haciendo para sacarme celos, sí. Sí, sí, claro, para sacarte celos, claro. Si no, mírate la cara de perro asustado. Lo está haciendo a propósito. Lo está haciendo a propósito. Sí, ni que la besara de casualidad, ¿no? Es que tú no entiendes, ¿no? No entiendes, hermano, no entiendes. A ella no le gusta a él. Le gusto yo, pero lo está haciendo por molestarme, por sacarme celos, para ver si hago algo. ¿Qué? ¿No van a hacer nada? No. No, déjala, que se sana con su gusto. ¿Y vas a dejar que ese pata se aproveche de ella? Bueno. Ah, no, 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 no. Si tú no vas a hacer nada, para eso está Kevin, tu amigo. Déjame, 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 déjame. Picia, el último beso y te vas, te lo prometo. Ya, ok, pero el último, ¿eh? Entonces, mejor que sea el penúltimo. ¡Suéltala! ¡Suéltala, chica de mi amigo! ¿La chica de quién? De mi amigo. Ay, no le hagas caso, Fabricio. Es amigo de un tarado que siempre me molesta. ¿Y dónde es ese tarado? Para matarlo. Ay, 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 pero primero, quien tiene que matar es a mí. Bueno, si tanto insistes... Ay, no, no, Fabricio. Mira, no tienes por qué rebajarte ni ponerte al nivel de esta gentuza. Pero si no lo hago, te van a seguir molestando. No te preocupes, que yo lo arreglo. Permiso. Perdón, con la chica no me meto. Escúchame bien, pobre diablo. No mandes a tus amigos ni que me vuelvas a acercar nunca más en tu vida. Que te quede bien claro que me pareces horrible y que jamás me fijaría en alguien como tú. ¿Me entendiste? ¡Arrímate de mi camino! Espera en la vecina. Que mi corazón está lleno de retazos. Te encargaste tú de serlo mil pedazos. Qué manera de fingir, ¿no? Cualquiera pensaría que hablaba en serio. Sí, sí. Aprendí a vivir con la conciencia.